Me he visto y ayudo en casa. Hola niños, ¿cómo están? Soy la tía Raceri y hoy les vengo a presentar el siguiente video. Les presento, él se llama Mariano y él nos viene a enseñar cómo lo hace para vestirse solito. ¿Vamos a verlo? Mariano comienza por colocarse su pantalón. Con un poco de dificultad, coloca sus pies y está listo. Luego continúa con su polera. Coloca una manito, luego la otra. Aunque le cuesta un poco y sí, a veces requiere de la ayuda de la mamá. Hasta que lo logra. Luego continúa con los calcetines. Y está listo. A Mariano aún le cuesta colocarse los zapatos. Ayudo en casa. Aquí podemos ver a nuestro amigo Mariano botando la basura donde corresponde. También ayuda a retirar la losa de la mesa y dejándola en el lavaplato. En otra cosa que colabora Mariano es en guardar los zapatos de la pieza. Y así es como nuestro amigo Mariano se viste y ayuda en casa. Ahora inténtalo tú. Adiós. Nos estamos viendo. Besitos.